Yo creo que el equipo ahora está en un buen momento y estamos con muchas ganas, con mucha ilusión de poder seguir este camino tan bonito y que todas tenemos en mente ahora este partido y después ya poder ir a semifinales y a ver si podemos conseguir algo, conseguir por lo menos una medalla. Yo sé que me espero un partido muy diferente ya que los dos equipos estaban mucho más rodados y es que un mundial es muy diferente a un amistoso. Yo creo que va a ser un partido muy bonito y muy disputado. Una lesión, unas ganas de representar a mi país, de poder estar aquí con todas estas compañeras y siempre con mucha ilusión de verdad. Que vengan a animarnos y que seguro que se lo van a pasar súper bien y que van a disfrutar viéndonos y que lo vamos a hacer lo mejor posible y llegar lo más lejos para que disfruten y nos puedan ver. No se puede pisar la línea, Maite, no se puede pisar la línea. Maite, chuta. Sigue, sigue, sigue. Cuatro, cinco, recupero. Como hay. Carmen, fíjate. Tengo dos por hacer lo horrible. Y tres por llegar tarde. Ya. Yulian. Y Enari. ¡Suscríbete al canal!